Muy buenos días señores y señores, hoy estamos en otro video más para el canal Y nada, hoy lo que vamos a hacer es seguir picando, acuérdense que nos falta re poquito Mira ya, nos falta re poquito para hacer full diamond y después vamos a ver que hacemos Seguramente vamos a hacer un encantamiento o algo así Así que nada, voy a hacer mi técnica, así que nada, vamos a ver como vamos a minar Así que nada, espero que estén listos, 3, 2, 1, empezamos con el pico, espero que encontremos rápido Vamos, eh Necesitamos encontrar diamantes, a ver cuántos tenemos, 2 Eh, está bien Uh, encontramos zona buena Zona buena A ver, guarda ¿Qué suelto? Ah, nada, joya Hierro, joya, ¿cómo? ¿cuánto quería hierro? ¿Qué onda? Ay, no, no tengo espada, bueno Jeje ¿Tengo comida? Sí, tengo Vamos a ver qué podemos, mirá por acá Coya, hierro ¿Uno? Está bien, está bien Uh Ok Hay un montón de bichos Buena flecha tengo, qué bien Uh, amigo, 3 esqueletos, ¿qué hago? Mmm, no tengo nada para atacar encima Ok, no tengo nada para atacar encima Ok, no tengo nada para atacar encima Eh, ¿qué te parece si hago así? Y hago así No Así ¿Te parece bien? Sí, joya Bien, quémate ahí Quémate ahí, quémate ahí, quémate ahí, quémate ahí, quémate ahí, listo Quémate ¿Uno más? No, ya está Hola Hierro Dale Ey, ya está ¿Cómo subió? Guau Guarda Oro Me sirve, me sirve Uy ¿Qué es esto? Lava Ahora tenemos bloques Vamos a hacer de todo Altos parkour Podemos hacer Eh, no voy a subir ahí Lápiz la azul y me resirve eso Me resirve eso Uh, amigo Qué buen water Ok ¿Dónde está exactamente? Acá arriba, joya Y hay hierro también, joya Me resirve No sé por qué hice eso Pero bueno Lápiz la azul y joya Voy a cantar Se me está acabando Y acá hay hierro Ok Ok, tuqui No Guarda Es peligroso Perfecto Perfecto Ok, bien No creo que se me cargaba encima Perfecto Una banda de hierro Justo lo que necesitaba Justo lo que necesitaba Una banda de hierro necesitaba Y una banda de hierro es lo que hay acá ¿Tanto hierro? Guau Joder Listo Listo, ¿no? Acá me resirro Eh, eh, acá me resirro Guarda Listo No, sí Estoy con los water draw Genial Mirá con todo el hierro, amigo Como si me estuvieran esperando Ah, bueno Me voy a tener que hacer una espada Porque no No voy a gastar mi pico En atacar Si, hombre Listo Ok, guarda O sea Hay un montón de mobs Ahí Listo Eh, eh Tuki Estamos Y ¿dónde está el otro? Perfecto Listo Me voy a hacer Ahí una espada de hierro Eh, ¿puedo ir ahí? Creo que sí Oh, ja Genial Me está saliendo todo genial hoy No saben la habilidad La habilidad, amigo Esto es habilidad Habilidad de minecraftero Habilidad minecraftiana Habilidad de minecraftian Y acá hay uno más Genial, amigo Habilidad de minecraftian Habilidad de minecraftian Un escudo Un escudo Sí, sí Un escudo Un escudo Ahora me puedo hacer Todo lo que quiera De hierro Y si me alcanza Voy a ver si me puedo hacer Un Un yunque Que no tenía Guarda Estás palo Y... Por fin Una espada decente Ahora sí Vengan No saben el combo Que le voy a hacer Que vengan ahora Ok, ¿qué más hay? Listo Bueno, voy a explorar Total Mis cosas van a seguir Estando acá Ah, ah, ah Perfecto Re arriesgado Toma Hola Hola Wow Deja de tirarme, amigo Toma ¿Qué pasa? 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 Soy full diamante Vale, casi full diamante Ok Perfecto ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Una araña? Ah, quería pelea Le iba a dar pelea Bloque de hierro bruto Ni idea qué es Supongo que se puede cocinar, ¿no? Como todo lo de... Como todo lo de hierro Eh, guau Una banda de bichos No me impide bajar ¿Tengo flechas? No tengo flechas No pasa nada Oh, gracias, creeper Capo Genial Eh, había hierro ¿Había hierro por acá? No Ah, sí, acá Después tenemos que llevar Todo este hierro Que estamos Sacando al horno Así ya nos hacemos El yunque rápido Necesitamos el yunque Para hacer... Para tener protección Wow No puedo creer Que puse un bloque ahí Fue justito Ok Ok, otro bloque de... No sé si eso da nueve ¿Te imaginas? Ah, bueno Oh ¿Qué pasa, amigo? ¿Tanto me quieren matar? Dale Dale Guarda Dale, capo Guarda, guarda Cuánto hierro Yo vine a picar diamante Pero... Está bien esto Está bien No me quejo ¿Dónde vas? Ok, vamos re bien Vamos a llevarlo todo esto Al horno A cocinar Ahora, eh Vamos a llevarlo todo esto Al horno A cocinar Mirá todo el hierro Que hay Impresionante Con esto Me podré hacer... No, no creo ¿Polvora no tengo? ¿Cómo no tengo polvora? Re importante la polvora Fechas también Que tiro Que tiro, que tiro, que tiro ¿En serio? Voy a hacer toda la madera que pueda Y listo Acá hay más hierro Listo 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 Perfecto Ah, no hay nada que ver Listo Perfecto Perfecto Listo ¿Dónde hay que subir? ¿Dónde estaba nuestra columna? Ah, estaba acá arriba Ok, vamos a hacer otro Otro brille Ah, increíble Voy a iluminar ahí Ahí Dejame en paz Amigo Que no es que quiero iluminar Ahí está Eh, bueno Voy a poner otro de estos Dale, capo Y otro de estos Genial Bueno, voy a seguir Hiflando la prueba Ay No, no ¿Qué es eso? Diamante Lo que veníamos a buscar Y hay dos No habrá más Sí No habrá más Nah, re ambicioso Epa Me equivoqué de comida Pero no importa Eh Bueno Puede haber más diamante todavía Ya tenemos el full diamante Ok Bueno Bueno, después podemos seguir Explorando ahí ¡Más diamante! Ahora que este tiene espada Ah, no Un weyzo, ¿en serio? Acá No hay más Si bien está bien, pero ¡Epa! Ok Puede haber más diamante todavía No, por acá ya fuimos O sea, por acá no Esa que Que le esquivábamos ¿Qué pasa? ¿A dónde quiero tirar? Ahora tengo bloque Ahora somos otra persona Bien Hierro No, vamos a Bueno Picar esto ¡Hola! ¿Y vas a explotar? Ahí está ¿Qué más? Más diamante necesito Ah, acá está bueno para venir después Bueno, voy a volver A retirar las cosas Y volvemos Voy a volver A retirar las cosas Y volvemos Guarda, no quiero que venga el creeper No quiero que venga el creeper ¿Viste? Si no me va a explotar en la espalda Y ahí sí Va a morir Hierro Ahí está Oye, ya puedo agarrar el hierro Listo, vámonos Vamos Y ahora volvemos Oye Qué bien que nos funcionó todo, eh Uy, guarda Encima cuando picas Tenés Materiales Obviamente Bueno Nos voy a tener que matar ¿O no? No, no creo ¿Qué pasa si les hago un brisley? Les hago un brisley, brisley No, no creo Me quería lucir Pero No Opa 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 Mira lo que encuentras allá arriba Ahora sí los voy a tener que matar O no O tal vez no Porque les puedo hacer un brisley Ahí está Ahora sí Ahora sí funciona el brisley Me encanta hacer el brisley ¿Uno solamente? Epa No es uno solamente Dos ¿Y habrá otro por ahí escondidito? No creo, ¿no? No, ya está No 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 había otro escondido ¿Qué pasa? ¿Tienen hambre? Ok, listo Podemos irnos Epa, un chiquito Se complica Se complica Mi cubo de agua Mi cubo de agua Bueno Después no Aguantá, amigo Tanto va a ver Uy, no Mi cubo de agua Bueno Epa, epa, epa Puedo morir Ahora voy a hacer un brisley No me vaya a caer Volvemos No, nada Ahí está Ahí está, Hosh Ah, y acá también Tengo que ir Pues igual No, no es tan importante No, no es tan importante No Uy Molesto Listo 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 Ok Ya sé que se me desactivó el horno Ahora solucionamos eso Ahí estamos Estamos dos huecos Esperen Quiero craftear Para, para Quiero hacer crafteos Acá estamos Quiero hacer crafteos ¡Epa! ¿Quién fue? Ah, vos fuiste de ahí Dejame Dejá de molestar Dejá de molestar Ok, listo Ahora sí Bloque de hierro Uno, dos, tres Tengo que hacer otra versión Que por tonto ¿Dónde está? Acá Listo Eh, botas Botas Hosh Tu que No, malde Esto y esto Pero T1 Eh, Hosh Bueno, me las pongo Y acá Y acá Pro t1 Y pro t1 Pro t2 Oye Puedo hacer algo más ¿Dónde estamos? Tengo cuatro Podría ser una espada Pero por la duda Voy a ahorrar para otro pico Por las dudas Eh, que más Que más, que más Piensen, piensen, piensen Si, podré fijarme un libro A ver qué onda Empalar, afilado, prote No, está muy alto el prote Aunque tengo todo Está bien Te lo compro Siete niveles Prote Tres niveles Para, para Primero quiero encantarlo El casco Esto Esto Prote 2 Listo, ahora sí Estamos Prote Prote Listo Y ahora Esto Las botas No, ¿qué hago? Eh, acá Prote 2 Listo Y ahora Si tuviera Un Prote Prote 1 Y si me podría hacer Otro de protección No No hay Mi rompibilidad Me sirve también Bueno Por ahora Estamos así Ah, se gasta El cos Se gasta rápido Falta la mesa Un lugar para la mesa Necesito un lugar para la mesa Eh, estoy por tirar esto Aunque no sé Si Este a 9 A ver Vamos a hacer un experimento ¿El horno? Ah, está abajo Joder Vamos a ver Vamos a hacer un experimento Si yo pongo esto Se cocina ¿No se cocina? No sé ¿Para qué sirve? Si no se cocina ¿Para qué sirve? Ok Listo Bueno, listo Estamos Dos huecos más Uno para la mesa Y los otros dos Los otros dos Para el horno No sé No sé qué tirar Ahí está Uno Sito otro Otro hueco Otro hueco Rápido El libro No, no La mesa Grasteo estoy perdida Pero no sé Si está bien El bote Nunca lo sé ¿Sabes qué? El bote nunca lo sé Estamos Listo Y acá Que me pongo Una mesa Acá está Por la duda Ahí está Listo Bueno, ahora sí podemos seguir Ah, waterdrop Perfecto Bueno No, empecemos Guarda, guarda Puedo morir ¿Eh? ¡Epa! Gracias por el envión ¡No! Perencheo Vale, explota Bien Tengo que ir allá Tengo que ir allá Tengo que ir allá Sea como sea Dale Déjenme de tirar Buah, parezco un jugador de PC Amigo ¿Cómo estamos ahí? Ok, listo Perfecto Listo Que zafada Tengo que irme rápido acá Porque se me acaba la comida A ver si hayan encontrado más diamantes Oh, ya más diamantes Sabía que tenía que volver por acá Uno Dos Ahora sí podemos hacerlo hasta la espada ¿No hay más nada? ¡Ay! ¡Pará! Ahí estamos ¿No hay más? ¿Escondido? ¿Nada? No, no No, no aparece Ok, no pasa nada Vamos a pispiar A ver si encontramos más No, el oro de allá Que no parece importante Lo voy a agarrar Vamos Perfecto Acá hay algo más No Hola Hola Jojo Dale Tanto lío con los esqueletos Estamos Estamos ¿Qué hora es? Ay A ver, ¿qué hora es? Las 34 Oh, re rápido Joder Vamos, re bien ¿Qué hay? Ahí puede haber diamante Tengo que explorar todo No Tengo que explorar todo ¿Vieron? No, no hay nada Bueno Creo que estamos En condiciones de salir Full diamante Todo Tenemos todo Acá Acá ¿Qué hay? Jaraña Molesta ¡Ay! ¿En serio? Hola Dale No avanzo Corre, corre Voy a regresar No sé si es malo o bueno Pero bueno Yo voy a subir Dale Genial ¿Todos los zombies tenemos eso ahora o qué onda? Ya viene la araña La que te engaña Yo vine No sé de dónde vine Pero bueno Voy a volver acá No me quiero quedar sin hierro No Quise hacer un factory O no sé cómo se llama No me salió ¡Ay! Quise hacer un sick lock Acá Mirá Por acá se va por arriba Hush Eso fue a propósito Para agarrar la flecha Mira Ok Listo Por acá Ahí Listo Por acá Más bloques Me voy a poner Vamos Vamos por acá ¿Qué hay acá? Nada Agua Y nada más Está bien Vamos subiendo Porque tenemos que subir Uh joya El loro parezco re fanático Pero me sirve para comerciar con los pilares Amigo Mirá 39 comercios ¿Qué más? Nada Eh lápiz azul Genial Joya Eso me re beneficia No Bueno Se escucha Después diganme en los comentarios Si se escucha Como preto el Como Hitter click ¿Qué es esto? Ok ¿Qué hay allá? Nada No Bah Eh Podría haber muerto Ahí Tengo que tener más cuidado Allá hay guiar Necesito subir Pero Muy tentador Es eso Voy a bajar un ratito Muy tentador ¿Viene araña? No, no viene Ahí viene No Sí Epa ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Se re Desapareció Un enderman Me puede servir ¿Dónde estás? Dale Vení Vení Un pvp Dale Vení Ahí Dale Vení Amigo No Dale Vení No me diste andropeel Pero te regané Ok ¿Puedo tirar algo? ¿Puedo tirar algo? ¿Puedo tirar algo? ¿Puedo tirar algo? Y está difícil tirar algo acá Pero bueno ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Encima debería ser Otro mechero ¡Ah! ¡Joya! Acá tengo ¡Joya! Bueno ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? ¿Puedo tirar? ¿Me sirve? ¿Me podría hacer? Nada Ya sé Ya sé ¿Qué puedo hacer? Ya sé Y rompibilidad Rompibilidad Ahí Y ahí Tituki ¡Joya! Y no tengo libro Entonces eso me da espacio Tengo algo que pasa, ¿no? Sí Eso me da espacio Para agarrar la pila azul Ahí estamos ¡Joya! Tres chuletas tengo Estoy arriesgando bastante Pero bueno ¡Joya! ¡Joya! Hay diamante Diamante Por eso quería flore ¿Hay más? No, no Nada No aparece Así que en altura Menos 15 También se puede generar diamante Ah, mirá Por allá estábamos ¿Se acuerdan? Mirá Por acá había una salida No, no sabía yo eso Tuki 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 Vamos a seguir Muy bien Voy a ver el horario Porque no soy consciente De qué hora es Amigo Listo 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 Agarrame un diamante Un diamante Un diamante Mirá 8 No sirve para hacer espada Y picos No me salte Ah, mirá lo que me estaba salteando Amigo Por eso les digo Muy importante Es hacer esto A cada rato Encuentro una banda de cosas Siempre con eso Me sirve para cuidarme A nivel salud Y Y bueno Para encontrar cosas Estoy buscando a ver Si no hay alguno No, no Igual dos Pero bueno Una espada Listo ¿Por dónde se salía? Esta no era, ¿no? Oh, sí Por acá no era Pero bueno Mirá Esto parece hecho Y yo no lo hice ¿Vieron? Parece re hecho A ese pasillo Bueno Ahora les puedo ganar En una pelea Aérobray Toma Alto combo Vamos Hosh Oh, joya más Nos sirve para hacer Una banda de encantamientos Y el hierro Para hacer otro yunke Cuando se rompa No tengo ganas De una granja de hierro Ahora Diamante Encontramos diamante Lo vi de arrafilón Ahí está Ahí está, mirá Uno Dos Tres Colorado Ya está Ya está, ¿no? Tres Tres Está muy bien Igual Y oro Mira ¿Se imaginan que un creeper Revienta y nos Y nos mata? Re trágico 64 Tiro algo Esto Listo Seguro Ni más, ¿no? No, ni más Ok, joya Está bien Estuvo muy bien Igual Esto es nuevo Tengo dos chuletas Lo que pasa Igual Estoy re avaricia Ya tengo todo lo que quería ¿Qué sigo luteando yo? Wow ¿Qué hay acá? ¿Qué onda vos? Wow No, por acá no me conviene Porque se va por arriba Y los diamantes están abajo Mirá Ahí hay una salida Me parece Una salida a la superficie Me parece Me parece Mirá Acá hay un coso de lava No, 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 no Uy Pensé que me iba a caer No hay diamante, ¿no? No Allá hay un enderman ¿Qué pasa si... Vamos a hacer otra pelea Hola ¿Dónde estás? Vení, vení Tomá, enderpearl Listo Eh... ¡Diamante! Estaba revisando A ver si había algo Ok Acá está, mirá Ahí está el diamante Vamos a hacer así Uno Con uno está bien igual Porque es uno extra Está bien, está bien Tengo 64 hierro Ya está con el hierro entonces No hay más No hay más, ¿no? Hay que mirar así Porque yo me di cuenta Del diamante Mirando así ¡Fa, mío! ¿Puedo saltar? Puedo saltar Mi agua Mi agua Ahí está Hola No Bueno Listo, tengo que salir Se me acaba la comida Se me acaba todo ¡Oh! 14 diamantes Guarda ¡Fa! Un laberinto esto Ahí está la salida ¿Vieron? Ya sabía Vi una luz natural Lunar ¿Puedo agarrar esto? Nada Ya está Igual con Con lo que tenemos Está bien ¡Ah! Me puede hacer el Puedo juntar Oxidiana Para hacer un portal También esa es buena Puedo juntar Oxidiana Para hacer el portal Puedo hacer un portal En el Nether En En la aldea O donde nos acentuemos Esa es muy buena Esa es muy buena De hecho Bueno Necesito dos Dos cosas Dos slots Bueno ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Es la pregunta Guarda No quiero que Nadie me mate A ver Vamos a decidirnos Acá Ahí está A ver Acá Otra ¿Qué tiro? Esto Lo tiro Uno Y para La oxidiana ¿Qué tiro para la oxidiana? La grava No Los hornos Es una posibilidad Sí Horno pico para abajo Y ya puedo encontrarlo Sí Listo Listo Uh Joy Vamos a salir Rechetados Nos hace faltan Unos encantamientos En una aldea Y ya estamos Listo Acá no hay más Sí Hay Acá que hay Ah cierto La comida Allá ves Allá Hay como un estanque De lava Parecía a propósito Como que lo pusieron ahí Está re buena No Listo No va a haber más lava Acá también Estamos Y pico Necesitaría 12 A ver 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Con unos 20 Estoy bien Con unos 20 Estoy bien Yo Lo bueno es que con este pico Epa 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 ¿Dónde vas? Lo bueno es que con este pico se pica rápido todo Mirá Es que es un F3 Tengo que poner reparación a las cosas Tengo que poner reparación a las cosas Eh Acá Voy a picar así Ya está Se me va a acabar la espada Pero ahora me voy a hacer otra Tranqui Ahora voy a hacer otra espada Total, tenemos hierro No viene, ¿no? La espada No La espada Ahí estamos Ahí está El coso En 12, falta poco Falta como unos 8 Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien, vamos bien Epá, ¿qué pasó ahí? Mirá, cobblestone Mirá, sin saber hice un generador de piedra Mirá, ahí se va a generar piedra ¿Eh? ¿Qué les parece? Eh, 15 15 15 Faltan 5 La reventura, amigo 19 El último El último No sé Uh, casi me caigo Ahí está, 20 Listo, podemos irnos ¿Cómo nos vamos a ir si hay una banda de bichos? Así, mira Ah, eh, eh, ¿qué haces? No hay diamante, ¿no? No hay diamante No, hay que ver A esta altura No hay que ver Puede, puede ser Listo, vámonos Ahora sí que se me acaba la comida ¿En serio? ¿Un arquero? No, no ¿Para qué? ¿En serio? Dale No, si los esqueletos Son demoledistas A ver Vamos a ir por acá Ah, el hierro acá se pica rápido ¿Cuál es la madre agua? Ahí está Madre agua La palabra que salió Madre agua Joya Por fin Quería ver la superficie Soy el típico que se la pasa Minando 17 horas ¿Viste? Y después sale Y es como si Bien, bien Joya Tres Estamos, estamos Uh, joya ¿Cuánto hierro, amigo? Ta Dale Ta Eh, listo Ya podemos salir Ah Estamos de nuevo Con comida Con comida Comida Que buena Sale Capo Ah, de un crítico Ya está ¿Qué? ¿A dónde se va? Y van a morir Le quería dar un crítico Ok Allá hay una aldea Les dije que no me gusta esa aldea Así que Necesito una buena aldea Para Para tener encantamientos de De reparación Dale, capo Ahí está Bueno, ahora a explorar Necesito una aldea Con encantamientos de reparación Bueno En el próximo video Vamos a salir a explorar ¿Está bien? Próximo video Si salimos de exploración En busca de buenos encantamientos Así que nada Nos vemos en el siguiente video Señoras y señores Chau chau